Así que Claudia, buenas noches, gracias por venir. Hola Roque, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudia Trabuco, estilista y bueno, ha estado participando este fin de semana, Claudia, del premio Everlima, novena edición, así es. Sí, este fin de semana, el sábado fue la novena edición. Bueno, nos convocaron a peluqueros de la zona, bueno, a mí de Vicuña Maquena, un chico de Cabrera, y otro de San Pacho y después los demás eran de Río Cuarto. Yo era la única mujer peluquera y después había una diseñadora y una maquilladora. Y también la maquilladora era peluquera, pero ella se dedicó más a la parte de los maquillajes. Bueno, el centro de peluqueros de Río Cuarto evalúa, te va observando por Facebook, por Instagram, todos los trabajos que uno va realizando, en el año, en qué te destacaste, en qué no, y bueno. Y ellos sacan de ahí, eligen, votan, tienen un grupo de delegados, votan y te eligen. Y bueno, me llamaron, no lo podía creer. ¿Es la primera vez que vas? Es la primera vez que voy a la fiesta de Berlima. Es la primera vez que salgo nominada, nominada no, como te digo, destacada, 2018. Mirá, qué interesante, porque, ¿cómo fue, cómo es la metodología de esto? Porque en un concurso has contado en otra nota de que tenés un tiempo para peinar o para cortar. No, acá, bueno, se basó, armamos un grupo en el cual tuvimos un par de reuniones. Teníamos que referirnos a algún tema, entre todos, para destacarnos esa noche. Y bueno, y como era Halloween, estamos a fin de mes, decidimos hacer una temática sobre Halloween. Y bueno, dio la casualidad que sobre la película Coco sacamos mucho de ahí. Y bueno, ahí salió la transformación de cada modelo. Y hubo una cantante también que cantó la canción. Muy linda, la verdad que fue alucinante. Con muy poco tiempo para prepararnos, pero fue alucinante. Fue una noche mágica. La verdad que la disfrutamos muchísimo, tanto nosotros como las modelos. Se armó un grupo hermoso. El Centro Peluquero, todo, cada detalle, con nosotros, preocupándose. No, no, la verdad que la pasamos muy, muy lindo. Muy agradecidos. Claudia, ¿esto te abre alguna puerta para participar antes del fin de año en algún otro encuentro, así, por ejemplo? En realidad, esto no es que te abre una puerta. Esto te premian ellos por tu labor. Es un premio, como si fuera un Martín Fierro para nosotros los peluqueros. Bueno, es un premio por tu labor. No es que vas a competir con nadie, ni nada. Solamente vas a presentar un trabajo sobre el escenario. Y bueno, y hablar y ver, comentar entre todos lo que hicimos durante el año. Y bueno, ellos te evalúan desde ahí. Van viendo fotos en Facebook, en Instagram. A mí me ayudó, yo creo, mucho cuando fui a Buenos Aires, que estuve en los desfiles. Y bueno, eso. Y tengo varias medallas también, así que yo creo que de ahí van sacando ellos quién se destaca y quién no. Yo creo que todo el mundo se destaca. ¿Y hay público así para ver el evento? Había, sí, sí. Había, era una cena, una cena show. Y sí, tenemos todos peluqueros, familia de los peluqueros. Es una fiesta de los peluqueros. Se hace una vez al año. Bueno, hace del 2009 que se empezó a hacer esta fiesta en honor a Eberlima, que fue un gran peluquero en la zona de Río Cuarto. Y bueno, desde ahí venimos, vienen ellos festejando. Hay nuevas tendencias ahora que llega el verano y además también todo esto que se vive con los cortes, principalmente. Los cortes, los colores. Se usan muchos colores, muchos degradés. No se usa un pelo aburrido, yo como el mío. Tiene un solo color, pero bueno, se usan mucho los rulos de este año. Y bueno, muchas mechas personalizadas, muchos colores fantasías también se están usando. Los grises, los fucs, azules. Bueno, hay que animarse nada más. Que es lo que se usa en el evento, digamos, ¿no? Sí, y muchos pelos cortos se usan también. Eso es lo que de alguna manera... Es lo que se destaca en lo que es el 2018, más o menos. Hay un tema que por ahí esto es importante, lo que decías, pero también me decías, están recuperando aluminio. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? Bueno, el Centro de Peluqueros de Recuartos hace del 2015, está haciendo una campaña de recuperación de aluminio. Y es para, bueno, los peluqueros, nos estamos uniendo a ayudar con los pomos de tintura, que en vez de ir a la basura, los reciclamos. Ajá. Y, bueno, y con esto, hay un grupo que se encarga de venderlo a casas que compran aluminio. Y, bueno, ya se han juntado casi dos toneladas de aluminio. Y esto va a una organización que es el ALSEC, que es una liga de lucha contra el cáncer, que es de Río Cuarto. Y, bueno, y ellos ayudan a personas de bajos recursos para ayudar con sus tratamientos. Y, bueno, yo hoy, bueno, me nombraron delegada. Voy a poner un buzón en mi peluquería, en el cual invito a todos, los que tengan aluminio, que no sepan qué hacer antes de tirarlo a la basura, que si lo quieren llevar a la peluquería, eso después nosotros se lo damos a los viajantes y ellos son los encargados de llevarlo al Centro de Peluqueros de Río Cuarto. ¿Qué función cumple el aluminio? Porque estamos hablando que está sobre la lucha contra el cáncer. Sí, es porque hace, bueno, afecta el medio ambiente, como es aluminio, bueno, entonces ayudan a que no se desperdicie, no se tire y lo vuelven a reciclar. Vuelven a producir aluminio para todo lo que es pomo de tintura. Perfecto, entiendo eso. El tema es que tomar como medio es preventiva. Preventiva, exactamente. Preventiva, prevención. Bueno, ¿dónde va a estar el buzón, me decías? En mi peluquería. En Río Cuarto hay en las perfumerías, está en Casa Crespo, está en la perfumería y hay una perfumería nueva, Torino creo que se llama, que también hay buzones donde se pueden dejar el aluminio. Claudia, hay un tema que yo la verdad que no lo he tocado, pero sí que habla un poco, he visto alguna de lo que tiene que ver con la donación de pelo, ¿de qué se trata, cómo es? La donación de pelo también, bueno, nosotros los peluqueros, tenemos centros donde enviamos pelo que hay cierta gente que se dedica a hacer pelucas para los lugares oncológicos, a todo niño o personas grandes que no se pueden ver sin su pelo cuando están principalmente haciendo celas quimio que lo pierden, entonces recuperan un poquito esa ilusión de no verse peladitos y bueno, los ayudamos mucho. Yo los estoy mandando a Gualeguaychú, después hay centros en Buenos Aires y también hay en Córdoba. ¿Hay medidas, digamos así, de las células? Tienen que ser de 25 centímetros en adelante, lo que me piden a mí en el centro se llama pelucas de esperanza y ellos te piden de 25 centímetros en adelante porque ellos tienen que trabajarlo al pelo para poderlo coser y poder rearmar las pelucas. Mirá que interesante, así que todo aquel cliente que va... Y también concientizar a toda aquella persona que tenga pelucas, que antes se usaban mucho las pelucas, o gente que ha tenido tratamientos oncológicos, que tenga peluquas y no sepa qué hacer, de llegarse y donarla y nosotros nos encargamos de mandarla a los centros oncológicos o así mismo al centro de peluqueros que ellos se encargan de llevárselo online. Mirá que interesante, la verdad que qué bueno esto, ¿no? Claudia, por último, bueno, restan dos meses para el año, hay un concurso en venta, en venta, no, perdón, en vista, quise decir, o algún otro evento? No, bueno, ahora tenemos en diciembre un evento en Río Cuarto, viene un peluquero en Río Cuarto, tenemos otro curso y bueno, ya empiezan todos los egresos, así que ya es como que ya empieza a cerrar la etapa del año, ya con la fiesta del otro día y bueno, ya tenemos uno o dos cursos más y ya cierra el 2018. Y ser delegada del centro de peluqueros, ¿qué significa? Y es ayudarlos a ellos desde mi pueblo, Dicuía Maquena, a ayudar a colaborar o que la gente colabore a juntar el aluminio y colaborar con el ALSEC para toda la gente que necesite. Organizar un poquito, digamos, ¿no? Organizar un poquito, ayudarlos desde afuera, que la idea de ellos es que todo el país ayude, porque es para reciclar y no estar tirando estos materiales que hacen mal al ambiente. Exactamente. Claudia, gracias por venir. No, muchas gracias Borroqui por tu espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, hacemos la pausa y ya venimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigo Super Canal Arlink Televisión HD Internet por Fibra